¡Hm! ¡Kasudomo! Comencemos de una vez Y la primera pregunta es enviada por David Camilo que nos dice Pregunta ¿Crees que veremos algún otro plot twist como el de Buda cambiando de bando? Algo tipo los nórdicos revelándose Y en caso de que los nórdicos se revelen ¿Crees que los humanos los ayudarían o qué pasaría? Y bueno la verdad es que si algo hace bien Shumatsu no Valkyrie es mantenerse original y sorprendernos en cada combate Por lo que pienso que si deben tenerse preparadas algunas sorpresas más a lo largo de los combates Pero ya iremos viendo lo que ocurre La posibilidad de la revelación de los nórdicos es una teoría que hemos mencionado durante algún tiempo Y la verdad es que cada vez cobra mayor fuerza Honestamente a mi si me parecería genial que en la culminación del Ragnarok se diera una especie de batalla campal Con dos bandos o una especie de golpe de estado Sería realmente brutal y podríamos ver la devastación a toda totalidad Pero bueno ya veremos con qué nos sorprende Shumatsu en el futuro Y bueno ahora continuamos con la pregunta número 2 que es de Johan Pino Y nos dice Número 1 ¿Cuánto crees que tarde en terminar el manga al ritmo actual? Y bueno haciendo un cálculo aproximado de que podamos ver dos batallas por año Y suponiendo que realmente solo nos queden 7 Pues si nos estarían quedando alrededor de 3 o 4 años Aunque como ya lo he mencionado es posible que haya alguna extensión o alguna modificación del torneo Por lo que podría extenderse o reducirse significativamente dependiendo de cómo avancen las cosas Y ahora pasando a la segunda pregunta de Johan nos dice ¿Crees que a estas alturas algún dios pierda por confiado como Poseidón? Y honestamente yo digo que no Los dioses cada vez se toman más en serio a los humanos Y creo que ya eso de los excesos de confianza debería dejarse atrás Por eso aún más me gustaría que en esta ocasión los humanos tomaran la delantera Siendo esto una vergüenza total para los dioses Y que a partir de aquí veamos una actitud completamente diferente de su parte Sintiendo un odio y repudio hacia los humanos Debido a la enorme humillación que debe ser que al menos por un momento se encuentren en desventaja La verdad es que este escenario me parecería fenomenal Y haría que los dioses se vean mucho más aterradores en los futuros combates Por último nos dice ¿Cuál crees que sea la batalla final? Y bueno aquí voy a recomendar un video que ya hice de las próximas batallas que espero Y ahí más que nada pongo la batalla final de Odín contra Tesla Aunque en los comentarios también me dijeron mucho que Leónidas contra Odín sería un combate realmente épico Por lo que honestamente con cualquiera de esos dos estaría muy satisfecho Pero ya veremos que es lo que ocurre Y ahora pasamos con la pregunta número 3 que es de Luisillo y nos dice En la siguiente batalla crees que gane la humanidad y sea la primera vez que tenga la ventaja Si fuera así el dios que muera tiene que ser uno que no sea muy relevante ¿No? Y bueno ya hablé un poco anteriormente de lo que significaría que los humanos tomen la ventaja Y me parecería espectacular ya que sería un golpe directo al orgullo de los dioses Por otro lado no necesariamente tendría que ser un dios de poca relevancia A mi parecer en este torneo ya sean dioses humanos cualquiera puede morir o obtener la victoria Además incluso pienso que si es un dios del cual no tenían esperada una derrota sería mucho más relevante Aún así ya veremos lo que ocurre Pero bueno continuamos con la pregunta número 4 que es de Francisco Corfero y nos dice Número 1 se ha dicho que el siguiente dios es el más aterrador ¿Quién crees que sea? Y bueno para los que no sepan se ha publicado bastante información adicional de Shumatsu no Valkyrie En la que se incluye este dato voy a dejar en la descripción la página de Facebook Que está haciendo las traducciones por si quieren ir a leer todo esto Pero bueno ahora hablando de la pregunta la descripción de aterrador A mi parecer encaja muy bien con 3 dioses Los cuales serían Belzebu, Anubis y posiblemente Hades Ya que creo que todos ellos pueden ser aterradores a su manera Pero bueno si me tuviera que decantar por uno a mi parecer Belzebu sería el indicado Debido a que se podría dar cierta continuidad de lo que vimos en el combate anterior Para no perder ese hype de la aparición de Belzebu sería bueno incluirlo en este combate Pero también tuvimos un leve cameo de Anubis por lo que no puedo descartarlo Díganme ustedes que opinan Y bueno la siguiente pregunta dice ¿Tu predicción de quién sería el siguiente Ainger o humano? Bueno esto también va dependiendo de que dios se lance al combate Pero bueno uno de los humanos que más espero para el siguiente combate Sería tal vez Nostradamus o Okita Souji Cualquiera de los dos podría ser una posibilidad Y bueno continuando con las preguntas Nos dice si tuvieras que elegir un traidor en la humanidad ¿Cuál sería y por qué? Y bueno a mi parecer aquel que veo mucho más sospechoso es Qin Shi Huang Yo creo que este podría ser un traidor debido a que él mismo se siente como una divinidad Y si es que los dioses le hicieran un ofrecimiento de convertirse en dios Este lo aceptaría por creerse superior a los demás Y sentir que él realmente no pertenece a la humanidad Sino al bando de los dioses Creo que este sería mi principal candidato Pero no lo sé también hay otras posibilidades Y bueno pasamos a la pregunta número 4 Que nos dice ¿Cuál es el humano que más esperas y por qué? Francisco tienes que verte en mis otros videos porque siempre lo repito en cada uno Y en este no lo haré así que espero que en el chat digan cuál es el humano que más estoy esperando Y bueno pasamos con la pregunta número 5 Ahora si de Sort que nos dice Alguien preguntó algo similar en el anterior preguntas y respuestas Pero tengo curiosidad ¿Qué dios crees que tenga el pasado más interesante? Yo en lo personal creo que Apolo o Belzebú Ya que se ha revelado información muy interesante sobre ellos en la guía de Shumatsu Muchos saludos Y bueno como ya les comenté en la descripción estará la página de Facebook Por si quieren leer estas historias que si son interesantísimas En primera instancia ya se confirmó que Apolo se iba a pelear con el arco Por lo que la posibilidad de enfrentar a Simo Haya es cada vez mayor Pero si de trasfondo e historia hablamos Creo que Belzebú se la roba completamente Su descripción me pareció fenomenal Y de verdad creo que será uno de los dioses mejor explotados en cuanto a historia Pero continuamos con la pregunta número 6 Que es de Eidan Yami López Julián Y nos dice Buenos días Pokedra Mi pregunta es ¿Qué pasaría si la humanidad llegara a ganar? ¿Cómo sería la reacción de los dioses por la derrota de la humanidad? Y bueno esto me parece muy interesante Ya que hasta ahora es difícil dar un veredicto Acerca de quién será el ganador Pero en el caso de la victoria de la humanidad Creo que los dioses serían terriblemente humillados Pero a mi parecer tienen suficiente honor y orgullo para cumplir su promesa Además de que los humanos ya se han ganado el respeto de varios dioses Por lo que creo que sí o sí dejarían a la humanidad seguir existiendo al menos por mil años más Posiblemente sí podrían dejar pendiente una revancha Diciendo que en mil años más se volverían a enfrentar para ver lo que han logrado Pero aún así espero que los dioses tengan honor y acepten su derrota Y bueno pasamos con la pregunta número 7 Que es de Eduardo Cruz y nos dice Hola Poke mi pregunta es ¿Crees que el humano que iba a enfrentar a Buda era Sakata Kintoki? Ya que en la salida del peleador de los humanos tenía un aspecto de cultura japonesa Y de ser así ¿Crees que él sea el siguiente peleador? Y bueno la verdad es que es una teoría interesante Posiblemente sería un rival indicado para Buda Aunque yo también podría haber puesto a Nostradamus La verdad es que no sé lo que Brujil podría pensar Pero bueno en caso de que fuera Sakata Kintoki como mencionas Dudo mucho que él sea el siguiente Ya que a mi parecer los peleadores son elegidos de acuerdo a la afinidad con el dios Y el hecho de que tal vez Brujil creyó que Sakata podría enfrentar a Buda No quiere decir que crea que él puede enfrentar al siguiente dios que aparezca Por lo que no necesariamente podría ser él E incluso si lo que mencionas es verdad Podríamos estarlo descartando Ya que este sería como el rival de Buda Y básicamente ahora no tendría un rival directo Pero no lo sé la verdad es que habría que analizarlo mucho más Y ahora continuamos con la pregunta número 8 Que es de Roberto Neira y nos dice Hola Pokedra tengo dos preguntas Número 1 ¿Crees que el siguiente capítulo resuelva el problema de meter a otro dios al Ragnarok? Y bueno la verdad es que sería algo lógico que en este nuevo capítulo se explorara la situación Para dejar todo muy en claro Ya que como recordaremos cuando inició el torneo se estableció la lista de peleadores Por lo que en este momento como tenemos un exceso de humanos y una falta de dioses Posiblemente se llegue a explorar cuál será la solución Aunque algo que si sabemos es que si o si un dios más debe ser agregado Ya sea que Zeus repita o que veamos a un dios completamente nuevo A mi parecer esta sería una mejor presentación sorpresa Es decir que en algún punto el humano entre Y de repente un dios nuevo o aquel que va a pelear Aparezca por sorpresa Esto es lo que más me gustaría ver Pero ya veremos cómo resuelven la problemática creada por Buda Y bueno ahora continuamos con la pregunta 2 Que dice ¿Crees que Apolo salga en la siguiente ronda? Ya que me leí su mitología y lo veo como un posible candidato Y bueno la verdad es que Apolo podría estar en los candidatos Pero recordemos que ya se mencionó que el próximo debe ser aterrador Y no sé si directamente el cumpla tan bien como algunos otros en esta descripción Por lo que por ahora no apuesto mucho por él Pero continuamos con JackEvy5 y nos dice Hola Pokedrama y pregunta es la siguiente ¿Creen que los humanos con habilidades, ejemplo los ojos de Jack Sean resultado de que tienen una mayor concentración de genes de Adán? Es una pregunta que me realizo cada vez que leo el manga Y bueno la verdad es que me parece una teoría bastante interesante Ya que en el universo de Shumatsu no Valkyrie está confirmado que Adán fue el primer humano Y fue creado a imagen y semejanza de Dios Además de poseer los ojos del señor que ya son habilidades divinas directamente Y la verdad es que una teoría que me llamaría mucho la atención Es que como lo mencionas todas aquellas alteraciones humanas En donde estos logran alcanzar poderes divinos Sea todo provocado por los genes de Adán Y en algún punto de la historia se nos revele esto Diciendo que Adán está con ellos en todo momento Ya que sí obviamente sabemos que la herencia de padre a hijos es posible Honestamente me gustaría que esto se resaltara en algún punto Suena bastante bien Pero bueno ahora sí pasamos con la última pregunta Que es de Carlos Herrera y nos dice Y bueno esta teoría me parece interesante De principio me imaginé que sería algo injusto poner a un dios contra dos humanos Pero tomando en cuenta lo que mencioné anteriormente Es decir que el orgullo de los dioses se vea abatido debido a que la humanidad tome ventaja Posiblemente para recuperar su honor digan que quieren enfrentar a dos humanos contra un solo dios Y a pesar de que esto podría no ser tan honorable Posiblemente Brugil acepte la propuesta sin pensarlo tanto Ya que obviamente sería una gran ventaja para la humanidad Y volveríamos al aspecto de tener mucha originalidad a la hora de los combates Por lo que podría ser interesante Ahora si me preguntas a quién expondría yo La verdad es que aquí usaría yo a Simo Haya con alguien más Ya que al ser un combatiente a distancia Ya este podría ser un soporte genial Contra alguien que luche cuerpo a cuerpo Me parecería una gran estrategia Y obviamente tendrían que enfrentar a un dios extremadamente poderoso Que acepte el reto de enfrentar a dos humanos confiando demasiado en su poder Pero bueno ya veremos si este escenario es posible en un futuro Y ahora si hemos terminado el video Espero les haya gustado mucho No olviden dejarme sus opiniones en los comentarios al respecto de estas preguntas Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Roberto Ramos Benjamín Ricardo Oscar Edifonso Loredo Kevin Rangel Son Kun Sensei Clover AMB Luis Macosta Alias Shorejas Vladimir Ordóñez PaulX29 Alex Gamer Emmanuel Castro Adrián Riscovilches Rux B Roberto Pedrero J Daniel Alvarado César Soules Rades Lestad Almora Y Bárbara Ninao Y ahora si sin nada más por añadir Adiós